¡Hola a todos y a todas! Si habéis llegado hasta aquí, os doy la bienvenida a la clase de francés con Elisa. Este año voy a dar clases en primero, segundo y tercero de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Y también voy a ser tutora de un primero de bachillerato que será primero de bachillerato B. En cualquiera de los casos, os doy la bienvenida si no lo he podido hacer o si no habéis podido estar en clase el día que ha empezado el curso. Normalmente no hubiera hecho un vídeo ni para presentarme ni para dar la bienvenida porque siempre lo hacemos dentro del aula, en el colegio o en el instituto. Pero este año, dada las circunstancias y que no sabemos si vamos a tener que trabajar en casa o trabajar en el instituto o una mezcla de ambas cosas, pues he querido grabarme para, además de desearos un feliz curso, para explicaros un poquito cómo vamos a trabajar. En primer lugar, os voy a pedir, antes de explicaros nada, que cojáis un papel y apuntéis en él cuáles son vuestras expectativas para este año en la materia de francés. Tenéis unos minutos, lo pensáis, lo escribís y ese papel, súper importante, lo guardáis en un cajón y no me lo perdéis. Y cuando acabe el curso, volvéis a abrir el cajón y abrís el papel para leer lo que habéis escrito tras haber visto este vídeo y me gustaría que me pongáis en comentarios si vuestras expectativas se han cumplido o no. Por otro lado, los alumnos que ya me conocen saben que todos los años estoy imaginando qué voy a hacer para que los alumnos que están en clase estén lo suficientemente motivados como para que cada vez que entren en clase vayan con la intriga de qué es lo que va a pasar hoy. Entonces, este año, para no variar, no sé cómo me lo he ingeniado para llevar un reto a clase que no va a ser un reto en un día concreto sino que va a ser un reto que yo misma me voy a poner hacia mí misma, puesto que voy a intentar instaurar lo que se llamaría el método TPRS dentro de todas las clases con todos los niveles y todos los alumnos. Y de ese método hablaré un poco más tarde, así que es un reto fundamental para mí como docente puesto que todos los alumnos vais a ser mis conejillos de India y ya veremos si el método funciona o no. Y desde aquí, a la familia y a los alumnos, os quiero dar un mensaje de tranquilidad sea con TPRS o sea con el método que sea el primer objetivo y último dentro de mi clase pues es que paséis un buen rato, que no perdáis la motivación y que adquiráis poco a poco el idioma. Respecto a TPRS, pues TPRS son unas siglas que vienen del inglés que vienen a decir Teaching, Proficiency, Through Reading and Storytelling y básicamente la forma que vamos a trabajar es los contenidos que vienen en todas las unidades didácticas, en todos los temas los vamos a trasladar a contar historias que crearemos entre todos. Para ello, os quiero contar un poquito cuáles son las normas de clase y cómo vamos a funcionar. Pues mirad, este año tengo una novedad y es que al instaurar TPRS hay una serie de elementos que van a estar dentro de la clase digamos que sistemáticamente a diario, ¿no? Entonces, pues como norma primera estaría la de que cada alumno, cada alumna entra en clase y al entrar en clase dice una contraseña una contraseña que yo os facilitaré a través de unas tarjetas. Luego, una vez que entráis en clase y habéis dicho toda vuestra contraseña pues haremos el calentamiento de clase y haremos alguna actividad que puede ser una comprensión oral o una canción o un juego o una serie de preguntas, todo para poder un poco calentar el motor. Habrá una parte teórica donde se verán estructuras, se verán contenidos, que os pondré en la pizarra, en los dos idiomas y será el único momento de la clase en el que hablemos en francés y en español. De eso también hablaré ahora un poco más adelante. Dentro de mi clase este año hay una novedad que serían los Brain Brecks que son unas pausas mentales, especialmente voy a hacer hincapié en las pausas mentales enfocadas a la meditación, al mindfulness, para poder desconectar un poco de la rutina del día a día y poder retomar el resto de la clase, incluso las horas siguientes, ¿no? Pues con la máxima de la energía, ¿no? Y después de los Brain Brecks volveremos al trabajo de la materia y durante el tiempo que trabajamos, el tiempo en el que yo aprovecho para poner notas. Vosotros sabéis, los que me conocéis de hace mucho tiempo, que estoy continuamente poniendo notas y enviando notas. Al ser la evaluación criterial, pues para mí es súper importante ver la evolución de cada uno de vosotros dentro del aula y no dentro del aula un día aislado a través de un examen aislado, sino dentro del aula y no digo diariamente, pero sí en bastantes momentos del proceso, ¿no?, en los que tiene lugar la unidad didáctica. Entonces, pues dentro de la clase, en los tiempos que están destinados al trabajo, pues será un trabajo que se evaluará, o bien para evaluar algún criterio o criterio de evaluación relacionados con los contenidos, con el bloque de escuchar, o bien para evaluar uno o varios criterios relacionados con el bloque de hablar, uno o varios contenidos relacionados con el bloque de leer o de escribir. La mayor parte del tiempo, ese es un reto que tengo este año, la evaluación se realizará dentro del aula y digo reto porque entre mi objetivo está no mandar deberes, sino que todo o prácticamente todo se ha evaluado dentro de clase, en el trabajo de clase, en la hora de clase y en casa tengáis tiempo para poder repasar los contenidos que hemos visto. Y al final de la clase, haya habido actividades con notas, actividades evaluables con notas o no, tendréis un tiempo para poder copiar en vuestro cuaderno todo lo que son actividades, contenido que hayáis visto a lo largo de la sesión. Este sistema de entrar en clase, decir contraseña, calentar motores, trabajar, descansar, trabajar y copiar, es el sistema que vamos a usar todo el año. En realidad, como no sabemos todavía cómo se va a desarrollar el año académico, dada las circunstancias, tanto si es presencial como si es online, el sistema de trabajo será el mismo para una u otra de las vías. Si llegado el momento nos tuviéramos que confinar, mi idea sería que pudiéramos seguir en contacto a través de las videoconferencias, hacer las clases en directo, para poder trabajar los contenidos y seguir evaluando siempre en directo. Y si tuviéramos que trabajar algunos alumnos desde casa, otros alumnos desde clase, pues yo iré grabando las sesiones para que todo el mundo tenga acceso al vídeo con las clases que se están haciendo, los contenidos que se están trabajando y las actividades que se van a evaluar. Bien, una vez que ya sabéis que vamos a trabajar con TPRS, pues es súper importante que tengáis en cuenta que para adquirir el idioma, para aprender el idioma, no nos hace falta estar trabajando a base de fichas y de cuadernos de ejercicio. Por lo tanto, como sé que me lo vais a preguntar, ¿hace falta cuadernillo de ejercicio? ¿Hace falta de luz que hay de ejercicio? La respuesta es no. Y dicho esto, os voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar, cuáles son las normas para trabajar dentro de la clase. Entonces, entramos en clase y ¿qué tengo que hacer en clase de francés con Melissa? Pues mirad, lo único que tenéis que hacer es escuchar, escuchar mucho, escuchar mucho, comprender. Cuando no comprenda, porque habrá momentos en los que no entendáis, pues nos vamos a comunicar mucho con los gestos. Y deciros que los gestos, os haré un vídeo sobre TPR, que es el tema de asociar un gesto a una palabra o una acción, pues en el caso de que vosotros estéis en mi clase y no entendáis, vais a trabajar el gesto siguiente. Os vais a dar con la mano un golpe en el pecho para indicar que no entendéis. Bien, del tema de los gestos hablaremos más adelante, pero en mi clase es súper importante que tengáis un sentido de comunidad, un sentido de grupo, de equipo. Y en tanto que grupo y equipo y comunidad, pues un valor que para mí es muy importante, aparte del respeto hacia los compañeros y hacia el material y hacia el profesor o profesora, es súper importante que tengáis una visión de equipo en la que si hay un compañero que no se entera, no comprende alguna explicación o no entiende alguna comprensión oral o cualquier cosa que estemos trabajando, trabajemos también la empatía. ¿Y cómo trabajamos la empatía? Pues tenemos este gesto para, si hay un compañero que no entiende, poder acompañarlo y así que no se sienta esa persona solo o sola. Bien, a partir de ahí, pues vamos a trabajar todo el tiempo usando la lengua meta, la lengua extranjera, que en este caso es el francés. Entonces, yo intentaré siempre que haga falta repetir todas las veces todas las cosas que no entendáis. Y ya sabéis, los que me conocéis, que yo soy mucho de repetir. Y a base de repetir y de repetir y de repetir es como se aprende el idioma, como se adquiere el idioma. Entonces, mi papel en todo esto, aparte de explicaros contenido, y aparte de explicaros estructuras, y aparte de guiaros en este proceso, es el de poder facilitaros un acceso a la lengua extranjera dando mucho input comprensible. Y siempre trabajaremos hablando muy despacio para poder llegar a todos los alumnos. ¿Vale? Quiero que cuando veáis este vídeo, estéis tranquilos, porque una de las cosas que os pone muy nervioso es que se os hace hablar en las clases de idioma y os quedáis bloqueados. Entonces, en un primer momento, yo no voy a hacer a nadie que hable si esa persona no lo quiere, porque para mí lo importante es que, primero, pues, escuchéis, comprendáis, seáis capaces de leer, seáis capaces de entender lo que leáis, seáis capaces de responder a esas preguntas de comprensión, y, finalmente, pues, podéis hablar y escribir, ¿no? Cuando empezáis en primero de la ESO, pues, venís muy asustados, porque la forma en la que yo trabajo no es la forma en la que, a lo mejor, habéis estado trabajando en el colegio, pero yo simplemente quiero daros tranquilidad para que, bueno, en un primer momento, a través de los gestos, me hagáis llegar todo lo que sean dudas. Y, bueno, yo también creo que es cuestión de tiempo. El tiempo es fundamental para que vayáis viendo que el idioma se habla en un contexto real y cuando ya vosotros hayáis ganado la suficiente confianza, pues, estoy segura de que hoy empezaréis a hablar. Algunos hablarán más, otros menos, pero estoy segura de que al final del curso, pues, habréis conseguido lo que os proponíais y, bueno, pues, ojalá cuando acabe el curso, pues, veáis la asignatura, no como una asignatura, sino como un idioma y, como tal, pues, lo único que tenéis que tener muy claro es que para estar dentro de mi clase, con lo único que tenéis que venir en vuestra mochila es con la motivación, con las ganas de adquirir el idioma, que veáis el idioma como un bloque, como un conjunto, una materia en la que hay sus apartados, sino que todo se aprende en bloque y en contexto. Ojalá cuando acabe el curso veáis la materia como algo ameno, lo que lo único que habéis tenido que hacer es poner vuestro oído y a partir de ahí, pues, empezaréis a ir adquiriendo estructuras, ganando solturas, empezaréis a hablar, los que ya tengáis buena soltura en lo que es la lengua, la expresión oral, pues, hablaréis más y, bueno, iréis adquiriendo conocimientos, iréis mejorando y, ojalá, pues, todas vuestras expectativas, pues, ojalá se cumplan, ¿no? Bueno, pues, os he contado, grosso modo, pues, cómo vamos a trabajar, ¿vale? También deciros que en este, debajo del vídeo, tenéis un enlace a lo que es los criterios de evaluación ponderados, es decir, con el peso que tienen, para obtener lo que es el 100% de la nota, tanto para el primer ciclo de la ESO como de bachillerato. Para cada etapa, los criterios de evaluación tienen un peso distinto y, bueno, pues, si queréis consultarlos y tenerlos, pues, aquí los tenéis, más abajo, para que los descarguéis. Y, bueno, terminar diciendo que no he contado todo lo que vamos a hacer en clase porque así también os animo un poco a que vengáis con una cierta intriga al aula o a la videoconferencia, ojalá que sea más veces en el aula que en la videoconferencia, pero, bueno, sea lo que sea, pues, dentro de la clase habrá varios retos y cositas que superar. Espero que os sintáis súper a gusto y, nada, deciros que muchas gracias y que todas las familias que quieran contactar conmigo pues pueden hacerlo o bien a través de este espacio web o bien a través de PASEN o del correo electrónico. Así es que muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Bisú! ¡Ojo!